Hola a todos, muy buenas. En este vídeo vamos a ver las principales herramientas que tenemos nosotros para desarrollar scripts en Maya. La primera de ellas la tenemos aquí abajo que es la command line o la línea de comandos y si ustedes no la vieran tendrían que venirse a display UI elements y checar aquí donde dice command line. Esta línea de comandos se divide principalmente en dos secciones aquí a la izquierda tenemos este campo de texto que nos permite ingresar un comando tanto en python como en mel y también ejecutarlo y aquí a la derecha nos muestra los resultados de nuestro comando. Aquí tenemos un botón que nos dice si estamos ejecutando un comando en python o un comando mel, así que lo vamos a dejar en python y en el vídeo anterior de este curso vimos un pequeño script que emulaba en cierta forma la creación de un cilindro con este shelf. Afortunadamente Autodesk nos proporciona un comando que se llama polycylinder que justamente crea un cilindro, así que lo vamos a ocupar aquí en la línea de comandos. Vamos a escribir cmds.polycylinder, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis y para ejecutarlo con la tecla enter. Como ven ha desaparecido el comando, nos ha creado el cilindro y aquí nos muestra el resultado. Nos dice que se ha creado un nodo llamado pcylinder1 que es el transform del cilindro, un nodo llamado polycylinder1 que es el nodo de construcción y también nos ha creado pcylinder shape1 que es el shape del cilindro. En este caso el resultado no lo muestra pero que ustedes sepan que también sea creado. Si intentáramos ejecutar este comando python aquí cuando le ponemos mel, Maya nos va a dar un error. Esto es porque en este momento no entiende la sintaxis porque está esperando un comando mel y nosotros le entregamos uno python, por tanto nos da ese error. Así que nos aseguramos de que esté en python y así todo funciona correctamente. Ahora ya hemos visto la línea de comandos. La otra herramienta que vamos a ver es la encontramos aquí que es el script editor. Este script editor como ven a mí se me ha abierto uno que se llama charcoal editor que no es el editor nativo de Maya. Este yo lo he descargado y lo instalado pero básicamente hace lo mismo que el script editor nativo sólo que tiene algunas opciones extras. A ustedes se les va a abrir el editor nativo que también lo pueden encontrar en windows general editor script editor y aquí lo tenemos. Esta herramienta se va a transformar en nuestra ventana o herramienta principal cuando creamos scripts. Al igual que la línea de comandos se divide en dos secciones principales. Arriba tenemos la consola o también le podemos decir el historial en donde se nos van a mostrar los resultados de los comandos, de acciones que hagamos en Maya o de nuestro script. Aquí nos va a mostrar toda la información útil de lo que está pasando debajo de Maya. Aquí abajo tenemos este cuadro en donde nosotros vamos a ingresar nuestro código línea por línea. Aparte de estas dos secciones el script editor tiene algunas herramientas. Por ejemplo tenemos para cargar scripts, para guardar scripts o para por ejemplo llevar un script a un shelf. Aquí en editar tenemos opciones comunes como ir hacia atrás, ir adelante, copiar, cortar, pegar, para limpiar nuestro historial o nuestra consola, para limpiar el input que es el código. Tenemos aquí para intentar alguna selección. En este caso intentar significa que le vamos a dar un espacio aquí delante de la línea y esto también lo podemos hacer con la tecla tab. Si hacemos tab intentamos esa línea. Aquí en historial tenemos herramientas de visualización de nuestro historial. Podemos decirle que se supriman por ejemplo resultados de nuestros comandos, que se supriman mensajes de información, mensajes de warning o mensajes de errores. Esto generalmente lo vamos a tener todo desactivado porque queremos que nos muestre todos estos tipos de mensajes. También aquí podemos decirle que nos muestra solamente código en mail, solamente código en python o ambos. Y aquí también tenemos una opción interesante que se llama echo al comand, que básicamente si la activamos, lo que va a hacer es que la consola nos va a mostrar información más detallada acerca de los comandos o de nuestro script. Y si lo tenemos desactivado nos va a mostrar una versión resumida de los comandos, por ejemplo, la vamos a activar, vamos a crear el cilindro y como ven, me muestra toda esta información. Y si la tenemos desactivada, me muestra esta versión abreviada, en donde me muestra el nombre del comando, los flags del comando y sus resultados. Esta información va a ser útil cuando queramos controlar lo que está haciendo nuestro script, cuando queremos obtener información para debuggear, por ejemplo, cuando nuestro script está funcionando incorrectamente. Sin embargo, esta opción activada lo que va a hacer es que nos va a ensuciar la consola, vamos a tener mucha información. Por tanto, nosotros vamos a trabajar generalmente con esta opción desactivada y solamente la vamos a activar cuando sea necesario, cuando necesitemos esa información extra. De esa forma, mantenemos nuestra consola lo más limpia posible. Aquí en Command, tenemos para crear un nuevo tab, que vendrían siendo nuestros scripts, para renombrarlos, para eliminarlos. Y aquí tenemos herramientas para trabajar con nuestro código. Una herramienta interesante es aquí Show Quick Help. Si la activamos, se nos va a desplegar este panel, en donde básicamente lo que podemos hacer es ingresar un comando, como por ejemplo, createNode. Vamos a enviarlo al Quick Help y nos va a mostrar información sobre sus flags y sus argumentos. Esto de los flags y los argumentos lo vamos a ver en un video más adelante, pero de momento, que ustedes sepan que tienen este panel de Quick Help aquí en el Script Editor. También tenemos otra opción interesante, que es el Command Completeon, que si lo tenemos desactivado, tendríamos que escribir nuestro comando completo, bueno, de manera completa. Por ejemplo, Poly Cylinder. Y cuando lo tenemos activado, nos da la opción de escribir, por ejemplo, cmds.poly. Y si apretamos Control Espacio, se nos va a desplegar esta lista de todos los comandos que empiecen con Poly. Y aquí nosotros podríamos buscar algún comando específico. O si queremos, por ejemplo, Poly Cylinder. Escribimos ahí. Y aquí lo encontramos. De esta forma, apretamos Enter y lo agregamos a nuestro código. Esto hace que sea un poco más ágil la escritura de nuestro código y que también podamos buscar comandos que estén relacionados con la palabra que nosotros le hayamos escrito. Esta opción la tienen aquí. Si la pueden activar, actívenla, que es de bastante ayuda. Aquí en la pestaña Help, tenemos información de Autodesk sobre comandos MEL, comandos Python, sobre atributos y de nodos. Y lo que va a hacer aquí es que nos va a llevar a la página de Autodesk, a la página de ayuda de la versión de Maya que nosotros tengamos. Y ahí vamos a poder ver en mayor profundidad y detalle un comando específico. Vamos a poder ver ejemplos de ese comando. Así que, bueno, aquí también vamos a pasar harto tiempo viendo más profundidad y aprendiendo sobre distintos comandos. Aquí abajo también tenemos íconos de acceso directo a las herramientas más útiles o más comunes que ocupamos nosotros. Y tenemos básicamente para abrir scripts, para guardar, para llevar a un shelf, para limpiar el historial, para limpiar abajo el código, o para limpiar ambos. Con Control-Z ustedes pueden recuperar un código que hayan borrado, por ejemplo. Aquí al lado tenemos cómo queremos visualizar nuestro script editor. Si queremos ver solamente la consola, que ahora mismo no hay nada, solamente nuestro código, o si queremos ver ambos. Personalmente a mí me gusta trabajar así con los dos paneles, porque me parece más óptimo tener el código y tener los resultados aquí arriba. Aquí tenemos el botón de echo alt-command, esta opción que vimos aquí. Tenemos para ocultar o para mostrar la cantidad de líneas de nuestro script. Y aquí tenemos dos botones para ejecutar. Tenemos para ejecutar todo el script o para ejecutar líneas específicas que nosotros le seleccionemos. Por ejemplo, seleccionamos una línea y ejecutamos solamente esa línea. Tenemos aquí también un campo de búsqueda para palabras. Por ejemplo, voy a buscar CMDS. Y con estas flechas nos vamos moviendo por todas las palabras que sean CMDS en el script. Cuando llegamos al final y ya no encuentra más palabras, nos va a decir que ya no se encuentran palabras de este tipo. Y nos va a mandar este warning. También tenemos este campo donde podemos ingresar un número y nos va a llevar a la línea que nosotros le hayamos dicho. Por ejemplo, a la línea 12, la línea 1 o la línea 1000, por ejemplo. Si tuviéramos un script de 1000 líneas, esta opción nos va a permitir navegar un poco más rápido por nuestro script. Aquí tenemos también este signo más que básicamente nos va a permitir crear un nuevo script MEL o un nuevo script Python. Esto también lo pueden hacer aquí desde NewTab. Y ya aquí podemos empezar a escribir un nuevo script. Otra cosa importante del script editor es la forma que tiene para ejecutar los scripts. Porque lo hace de una forma un poco particular. Para darles un ejemplo, vamos a escribir CMDS.Polycylinder y lo vamos a copiar algunas veces. En este momento, el botón para ejecutar lo tenemos aquí y también podemos hacerlo con CTRL-ENTER. Si nosotros apelamos CTRL-ENTER, ven, se ejecuta todo el script. Me ha creado tres cilindros, pero me ha borrado el código. Y nosotros no queremos que nos borra el código. Por tanto, podríamos recuperarlo con CTRL-Z o copiarlo directamente de aquí y pegarlo. La otra opción que tenemos es que podríamos con CTRL-A seleccionar todo el script. Y ahora con CTRL-ENTER ejecutar todas las líneas seleccionadas. De ese modo, se ejecutan todas las líneas, pero no se borra el script. También este botón de ejecutar nos permite ejecutar alguna línea específica. Por ejemplo, solamente queremos ejecutar este comando polycylinder. Por tanto, lo seleccionamos y ejecutamos. Como ven, tampoco se borra el código y me ha creado solamente un cilindro. Y la otra opción es con ejecutar todo. Este botón no tiene un shortcut en Maya, por tanto, tenemos que hacerlo directo desde aquí del script editor. Y solo apretamos, se ejecuta todo el script y no se borra el código. Bueno, ya estamos terminando este video. Hemos visto tanto la línea de comandos como el script editor y sus funciones principales. Y ya con esto estamos preparados para comenzar a ver programación en más profundidad y a realizar nuestros primeros scripts. Te invito a suscribirte a este canal, a que dejes tus comentarios y recomendaciones. Y si te está gustando el contenido, te agradecería que dejes un me gusta y te pases a ver más contenidos en mis videos. Mi nombre es Diego Santibáñez y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.